Leyendas de Orizaba, Veracruz, un condenado vaga por los pasillos de la Casa de Leyendas. Muchas personas que asisten a la Casa de las Leyendas comentan escuchar ruidos, pasos y hasta lamentos en ese lugar. Ruidos extraños, lamentos y hasta una mujer vestida de blanco se pasea por los pasillos de la Casa de las Leyendas de Orizaba. Pocos saben la historia que encierra este lugar en donde hace muchos pero muchos años un hombre quedó condenado a penar por la eternidad. A él se suman las almas de las mujeres que perecieron en esta también cárcel femenina. Porque una Casa de Leyendas no sería lo mismo si no tuviera su propia historia. Te contamos lo que la gente cuenta de este lugar. Nunca más Se dice, se cuenta que Es en la Casa Consistorial como originalmente se le llamó, por allá de 1767 y 1773, cuando fue construida para albergar al primer cabildo de la ciudad. Después de esto, el lugar fue destinado para ser la primera cárcel de mujeres de la ciudad, posteriormente cárcel mixta. Fue ahí cerca del 1929 cuando se desarrolla la historia de Germán, un precio acusado de ser alcohólico, asesino y delincuente peligroso, que tras ser castigado a 20 años de cárcel, un día al pretender fugarse de su encierro, escuchó una voz que le decía Germán, Germán, Germán Me trajeron a esta prisión, pero ahora tú puedes ayudarme a descansar en paz. Ayúdame, Germán, expresó la voz desde los muros. Debes rezar por la paz de mi alma durante tres días seguidos, encomendar al creador mi alma y decir una plegaria al cielo en mi memoria. Germán, hazlo, o quedaré condenado a vivir por siempre en la oscuridad, agregó el fraile. El condenado temeroso intentó convencerse de que eso no le iba a detener de su plan de escape y decidió ignorarlo y decirse a sí mismo, esto no puede ser real, nadie va a creerme. Pero por si fuera cierto, maldito seas, Francisco, ojalá te pudras en el infierno, expresó en voz alta Germán. Los días siguieron y sin problema el incidente quedó olvidado. Cuando llegó el momento de la fuga, Germán llamaría al custodio para hacer uso de la letrina. Al llegar, lo desviviría sin piedad y podría conseguir la libertad o al menos ese era el plan perfecto del reo. Justo cuando iba a llamar al guardia, algo llamó su atención, y es que de las paredes comenzaron a salir unas manos y se escuchaban lamentos. Tal sería su sorpresa que entre esas manos que surgían de las paredes, un cuerpo también salió en estado de putrefacción. Francisco el fraile, con gusanos que emanaban de su rostro, se hacía presente en la celda donde el condenado no daba crédito a lo que veía. Al día siguiente, dos guardias llegaron a la celda para llevarle el desayuno a Germán. Sin embargo, el horror fue grande al ver el cuerpo colgado de unas vigas. El cuerpo del delincuente pendía del techo. De lo más impresionante fue encontrar en su pecho, con letras descarnadas en la piel, la leyenda, ¡Condenado! Es entonces que la historia de Germán se ha hecho famosa con el paso del tiempo, pues muchas personas que asisten a la casa de las leyendas comentan escuchar ruidos, pasos y hasta lamentos en ese lugar. Moni, la guía del museo, comenta que, es cuando ya están por irse y cierran todo, en alguna ocasión han escuchado que alguien camina en el primer piso en donde ya no hay nadie y todo está vacío. Si nos han comentado que escuchan ruidos, incluso cuando una vez una familia nos preguntó si no teníamos un proyector o algo, porque llegaron a ver a una mujer vestida de blanco en el patio de atrás. Así, con eso son varias las historias que la gente nos cuenta, explicó la joven. Junto al museo se encuentra un café en el que los empleados también comentan haber visto cosas extrañas, desde que se caen sin motivo aparente los trastes, hasta sombras y ruidos que no se explican. Lo que sí es seguro es que ese lugar tiene un ambiente de misterio, que cuando entras y caminas por sus cuartos, te adentras en un misterioso paseo de miedo, frío y nerviosismo, en el que las leyendas ahí contadas por el trabajo de artistas plásticos, alimentan esta sensación de espanto que en muchos casos atrae a cientos de visitantes. Hola, soy Marel Sosa por si no me conoces, ojalá te haya gustado mi aportación, no olvides suscribirte si no lo has hecho y dejar tu like. Gracias. Gracias.